¿Cómo se hablaría en el PLD si Leonel y Danilo fueran salsero? Danilo Medina Pero que nada Vamos aclarando todas las cosas Esto es pa' que agarres la onda Sabes cuál es tu papel en la historia Leonel Fernández Renunció a vivir esta vida vacía Renunció al dolor de la melancolía Renunció a tener... Danilo Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Leonel Resultas de ser pirata Mucho más que yo Danilo ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Leonel Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Danilo Que se vayan al diablo Eso no nos importa Como quieran tomarlo A favor o en contra Que se vayan al diablo